Obran en Secretaría las renuncias que he presentado a la Presidencia del Cuerpo y a la Banca de Diputados. Agradecerle a todos y cada uno de los trabajadores de esta casa que a lo largo de estos 996 días que me tocó estar al frente de la Cámara nos acompañaron con un esfuerzo enorme, con un compromiso único y entendiendo además la complejidad o las complejidades que nos tocaron vivir. Quiero agradecerle a cada diputado y diputada. Muchos de los que estamos acá en muchos temas podemos pensar distinto pero no tengo ninguna duda de que todos los que están acá tienen una enorme pasión por tratar de construir esta casa nuestra que es la Argentina un lugar donde todos los días son un poco mejores. Y hoy termina una etapa para mí y mañana empieza otra. Y sepan que desde mañana, en esa nueva etapa que empieza voy a venir una y cien veces a esta casa que es la casa del pueblo, la de la democracia a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción y el compromiso de que este sea un país un poquito mejor podamos más allá de nuestras diferencias darle a los argentinos en cuatro, en cinco o en diez temas políticas de Estado. Si hay algo que la sociedad espera es que en algunos temas nos abracemos todos y caminemos hacia adelante porque la Argentina es un país con enormes riquezas que tiene que transformarla en riqueza para su sociedad. Muchas gracias. Gracias.